Al lado del Rey León, recuerden que RGR estará festejando su segundo aniversario aquí en la Arena Naucalpan, próximo domingo 5 de febrero. El hijo de Canis Lupus está llegando. El renacer de la bestia, la mitad de los campeones en pareja intercontinentales de IWRG al lado de Rey León, los consiguieron en territorio norteamericano y bueno, pues ahora a conseguir éxitos y defensas de ese título. Gracias a Ramsés Mortem, amigo íntimo de Bambuchito IWRG. Saludos hasta Ciudad Obregón, Sonora. ¡Cuidado! ¿De dónde están saliendo? ¡El tope suicida! ¡Sorprendieron por la culata! Tanto el hijo de Fishman como el campeón rey del ring. ¿Qué está pasando, Vicky? Oye, salieron por sorpresa por el otro lado. Ya está el silbatazo oficial. El hijo de Fishman y el hijo del pirata Morgan para Hellboy. Y el hijo de Canis Lupus así lanzando a Canis Lupus. Para las primeras filas y no se diga también. El hijo del pirata Morgan ocupando las sillas y todo lo que tenga de frente. Y ahí está el golpe de derecha. Para el hijo de Canis Lupus. Bambuchito te agarraron mandando saludos cuando por sorpresa llegaron por la espalda. ¡No! ¿A mí qué? ¡Al hijo de Canis Lupus! Y a Hellboy. Esto se convirtió en un verdadero manicoma. Acción por todos lados. Cuidado porque están llegando ya. No, no. Atención a los aficionados que no se metan con el hijo de Fishman. Sí, ahí le están diciendo que arriba el hijo de Canis Lupus. La foto de la aficionada con la máscara del hijo de Canis. Y ahí está el hijo de Fishman. Metiéndose con la máscara del hijo de Canis ahí en la escalinata. Vamos a ver si se la llega a romper o no. Por el momento los golpes con el puño cerrado. Y ahora también del otro lado el hijo del pirata Morgan con este gladiador. Castigando a Hellboy. Y es que bueno, el que pega primero pega dos veces. Y así está resultando ya estos golpes de Fishman y del pirata. ¡Qué patada! Le acaban de dar en la pierna derecha. Y ahora también el hijo del pirata. Va arriba del cuadrilátero para seguir lastimando a Hellboy. Que bueno, Hellboy ha estado pidiendo oportunidades por su cinturón. No lo consiguió, pero quiere ahora duelo de apuestas con cabelleras. El hijo del pirata Morgan le demuestra por qué es un firme campeón. Pero bueno, vienen de dar una tremenda lucha. Hace un par de semanas por ese campeonato rey del ring. Hellboy y el hijo del pirata Morgan. Bueno, el enganche y la derribada que están consiguiendo. Tanto el hijo de Fishman como el hijo del mejor luchador del mundo le cuenta. Daniel Goliath, pero la cuenta se queda solamente en dos. Pero como lo señalas, vi que el factor sorpresa. Que establecieron aquí estos dos juniors. Pues tiene completamente maniatados tanto al hijo de Canis como a Hellboy. Ah, sí, bien lo mencionas. Los tienen maniatados. Y un dato curioso es de que el hijo del pirata, el hijo de Fishman y el hijo de Canis todos son coaches del tryout 2023. Es cierto. Y viene ahora el ataque para ambos gladiadores ocupando a Hellboy como si fuera un poste y así jalándolo al hijo de Canis lupus lastimando a los dos. Veremos si pueden, si pueden reaccionar después de que fueron sorprendidos. Oye, Vicky, hablando de los coaches y de las luminarias que tenemos en esta contienda semifinal. Si tú fueras participante del tryout, ¿quién te gustaría que te coacheara? Ay, pues me gustaría Aramis, la verdad. Creo que es un joven que le ha costado llegar hasta donde está, que tiene la visión, que ha sido luchador internacional, que es muy joven y toda una carrera por delante. Yo creo que Aramis. Es correcto, porque yo quizá me decantaría por el imposible y los tíos Livorios, pues por Dios a Quetzal. Es correcto. Pero estén al pendiente porque la próxima semana será todo, todo el tryout. Los equipos, los primeros equipos que estarán en las integraciones. Ahí está ya el hijo del pirata Morgan en sus pantallas con la camilla de paramédicos. Y ahora con el hijo de Cani Lopos, así en la reja, la reja durísimo. El ataque y luego también ahí los golpes del hijo de Fishman para este Hellboy. No, muy fuerte el castigo que ha recibido el hijo de Cani Lopos. Primero por el hijo del pirata, luego con Fishman. Y ahora ya intercambiaron.